Entonces, buenas tardes a todos. Hoy es sábado muy caluroso en la tarde, así que recuerden tomar agüita y mantenerse hidratados todos. Mi nombre es Paola Viloria y les voy a hablar sobre Dominando el Tiempo, herramientas prácticas para el éxito personal y profesional. Así que primero que todo, ¿quién soy yo? Yo soy una desarrolladora en proceso. Soy venezolana, es estudiante de psicología, que viene a Chile a buscar oportunidades y, bueno, terminé encontrando un cambio de carrera de 180 grados totalmente, o sea, de psicología a tecnología, a informática, a desarrollo, nada que ver. Pero igual se complementan súper bien, sobre todo en el área de soft skill. Actualmente estoy culminando un bootcamp full stack de Java y próxima a terminar una certificación de tech developer. Así que pronto dejaré de ser estudiante, espero. Participo de la comunidad de JavaScript Chile, les tengo muchísimo cariño y les estoy sumamente agradecida. Y soy voluntaria en Women Tech Maker. De verdad que agradezco mucho ser parte de estas comunidades y como que siento que me han apoyado harto y me siento súper bien siendo parte de ello. Me considero una eterna estudiante, ya que me encanta aprender, me encanta aumentar mis conocimientos, me encanta leer. Siempre he amado los libros, de verdad, como que yo podría estar todo el día estudiando y no me canso. Y bueno, soy mamá gatuno. Tengo dos gatitos, Loki y Luna. Así que bueno, empecemos. Dominando el tiempo. Herramientas prácticas para el éxito personal y profesional. Así que dejemos preguntarles, ¿qué es la gestión del tiempo? Uy, recién me doy cuenta que me falta una M. Bueno. Sencillamente, la gestión del tiempo es utilizar bien tu tiempo para desarrollar tareas y proyectos. Estas tareas pueden ser de cualquier tipo. Una lista de tareas con tu compra, una lista de tareas con las cosas que tienes que hacer en la casa, una lista de tareas con todo lo que tienes que hacer en el día. No necesariamente tiene que ser algo laboral. Así que lo importante es utilizar bien tu tiempo porque el día tiene 24 horas y necesitamos al menos 8 horas para dormir. Así que imagínense, ya allí estamos restando tiempo a utilizar. Entonces, para lograr una buena gestión del tiempo, existen muchísimas herramientas que podemos incorporar a nuestro día a día para mejorar esa utilización. Así que yo le vengo a proponer varias, bastante conocidas. Yo me imagino que se las habrán dicho en alguna parte, habrán escuchado el nombre por aquí o por allá. Pero tal vez no saben muy bien de qué trata la herramienta o para qué tipo de cosas se utiliza. Y eso es lo que yo vengo a aclarar en este momento. Empezamos con una muy particular de la que se habla creo que en todos lados. Que es el pomodoro. El pomodoro es un método para mejorar la administración del tiempo dedicado a una única actividad. ¿Por qué una única actividad? Porque el pomodoro nos habla de porcionar nuestro tiempo a la actividad que estamos haciendo. Por ejemplo, se podría usar fácilmente para estudiar, tal vez para el tiempo que dedicamos a nuestras labores del trabajo. Y la cuestión es que tenemos que dividir nuestro tiempo, así como vemos en pantalla. Ya empezamos con 25 minutos en los cuales nos vamos a enfocar, nos vamos a concentrar en nuestra tarea. Nos vamos a tomar 5 minutos de descanso de la tarea. Se recomienda sobre todo, si es una tarea en la cual están sentados, levántense, alejen la mirada de la pantalla, del cuaderno, del libro, despéjense, caminen, estiren las piernas, acérquense a una ventana, respiren aire fresco. ¿Por qué? Porque la idea de estos 5 minutos es que la carga que almacena nuestro cerebro disminuya. Es darle, entregarle oxígeno a nuestro cerebro para cuando volvamos al nuevo ciclo de 25 minutos, poder dedicarnos nuevamente, poder concentrarnos nuevamente en la tarea. Y allí viene un descanso largo de 15 minutos. Aquí termina un ciclo total de pomodoro. Y al final, cuántos pomodoros aplicas a tu tarea va a depender totalmente de ti. Puede que hagas esto y ya no quieras dedicarle más porque quedaste muy cansado y ya está súper bien, es válido. Pero tal vez te gustó mucho lo que estás haciendo y decides hacer otro ciclo pomodoro. También cabe destacar que no necesariamente se tienen que atener a estos tiempos. Esos 25 minutos de pomodoro podrían ser 30, podrían ser 35, podrían ser 40. Lo que no se recomienda es que superen los 45 minutos de enfoque. ¿Por qué? Porque recordemos que también existe, por otro lado, lo que son las pausas activas en el trabajo. ¿Y qué pasa con las pausas activas? Que se recomienda hacerse cada 45 minutos. Porque nuestro cerebro de verdad necesita respirar, chiquillos. De verdad no le exijan tanto. El pobre tiene mucho potencial, pero también tienen que darle descanso. Así como a ustedes y a su cuerpo. Así que traten de no superar los 45 minutos de concentración, de enfoque total. Tómense sus descansos. Y incluso podrían aumentar el tiempo de descanso. 5, 10 minutos, 15 minutos. Tal vez la pausa larga son 25 minutos. Al final es tomar la herramienta y hacer la suya. Personalizarla. Particularmente yo les comparto estas dos herramientas. Las pueden buscar así tal cual como se ven los nombres. Pomofocus.io es una página web en la cual tú puedes configurar el pomodoro a tu gusto. Y yo particularmente uso una herramienta del teléfono. Está en Google Play. Se llama Pomodoro Timer. Y también te permite configurar el tiempo de pomodoro a tu gusto. Lo genial es que te bloquea el teléfono. Entonces no puedes utilizar tu teléfono. Y también el hecho de que suena como si fuera un timbre. Entonces ya sabes que tu tiempo terminó y tienes que tomarte tu descanso. Otra herramienta que tal vez no es tan conocida es la de los dos días. Básicamente cuando estás iniciando un nuevo hábito no saltarte más de dos días seguidos. Sin embargo, investigando un poco más de esta técnica yo igual encontré por internet que tiene como otro uso. Así que les voy a comentar ambos usos para mí. El primero que es el que está aquí expresado es que si estás tomando un hábito, por ejemplo, levantarte temprano, ejercitarte, ir al gimnasio, comer sano. No sé, cualquier hábito que ustedes quieran tomar, estudiar. La cosa en esto es que no te saltes más de dos días seguidos. Es decir, digamos empezaron hoy, estudiaron, maravilloso. Llego mañana domingo, estudiaron, chévere. Llego lunes, ay no, que me duele la cabeza, que me siento mal, que no tengo espacio para andar revisando libros y estudiar. Bueno, maravilloso, descansa. El cuerpo necesita descansar. Llego el martes, oh, sigue el dolor de cabeza. Oh, ¿sabes qué? Tengo muchas cosas que hacer y de verdad que no estoy para estudiar. Pues bien, descansa también el martes, pero con el compromiso de que el miércoles sí o sí lo vas a hacer. Contra viento y contra marea lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque la idea es no pasarte más de dos días sin hacer el hábito. Porque ¿qué sucede cuando dejas pasar más de dos días? Te empieza a dar flojera. Empiezan estos pensamientos de culpa que te dicen, pucha, ya van tres días que no hago esto, oh, ya son cuatro, oh, ya son cinco. No, para eso ya, ¿para qué lo voy a seguir? Si no lo he hecho todos estos días, no vale la pena. Empiezo el lunes, típica. Empiezo el lunes. Empiezo el otro mes. Entonces, no es la idea. Por eso tratan de solo tomarse dos días libres cuando están generando un hábito, para que no empiecen con estas cosas. Ya, la otra manera de utilizar esta herramienta es hacer el hábito durante dos días, tomarse un día libre y nuevamente el hábito dos días más. De manera que, si de repente al tercer día se levantaron con mucha energía, se tomaron una Monster o su café bien cargado y miren, están a full ahí con la energía y dicen, no, hoy es el tercer día, pero ¿sabes qué? Tengo ganas de hacerlo. Háganlo. No hay ningún problema. Pero lo importante es que el mínimo es al menos dos días. Y que el día de descanso es solo uno. Es uno, no son dos, no son tres, es uno. ¿Ya? Continuemos. Espero que se esté entendiendo todo y que vayan tomando nota de estas cositas. Si no, cualquier cosa yo veo si les comparto las slides después. Luego tenemos la regla de los dos minutos. Sí, pasamos de dos días, dos minutos. Que básicamente, si una tarea puede ser completada en dos minutos o menos, hazla de inmediato. Yo me imagino que a todos nos pasa. Yo creo que esta generación está muy llena de hiperactividad, de trastornos de la hiperactividad y de todos sus derivados. Y nos pasa que se nos olvida todo. Tenemos listas, nos olvidamos dónde escribimos las cosas, escribimos cosas en el teléfono, no recordamos si están en el note, no recordamos si están en el notepad, no recordamos si lo pusimos en WhatsApp y no los enviamos a nosotros mismos. O sea, hay tantas cosas donde escribir que uno ya no sabe dónde deja las cosas. Pero de repente, te acuerdas que dejaste la losa en el lavaplata y tienes que lavarla. Es una tarea que podrías hacer sumamente rápido. Podrías tomarte dos minutos para hacerla. ¿Pero qué hacemos? Lo dejamos de lado y procrastinamos. Hacemos otras cosas. No estoy muy ocupada trabajando, ahora no puedo. No estoy estudiando, ahora no puedo dejar esto. No estoy haciendo esto, de verdad que no puedo. Y se nos olvida. Es completamente normal. Si estamos centrados en unas cosas, obviamente todo aquello va a pasar a segundo plan y se nos va a olvidar. Es humano. ¿Pero qué pasa? ¿Qué nos propone esta idea? Que si nos acordamos de hacer algo que nos toma menos de dos minutos, dos minutos hacerlo, háganlo el tiro. Que les cuesta levantarse un momento y lavar, no sé, el vaso y el plato que usarán en el desayuno. O de repente, no sé, ¿qué otra cosa podría ser? Vayan al baño. O sea, se quedan sentados y tienen ganas de ir al baño. Vayan nomás, no les va a tomar ni dos minutos hacerlo. Vayan, cepillense los dientes. Ese tipo de cosas. Siempre que se acuerdan de una tarea corta que se puede llevar a cabo rápido, háganlo el tiro porque se les va a olvidar. A todos nos pasa. Y lo peor es que luego nos recordamos porque tal vez vemos lo que había que hacer y es como que, oh, cierto que yo tenía que hacer esto. Pucha, ya, ya qué, ya no lo hice y ahora no tengo tiempo. Así que, chiquillos, de verdad, háganlo. Tengan la voluntad, tengan la fuerza, tengan la energía para decir, ya, esto se hace rápido, voy a hacerlo. Y ya, aparte de eso, hay otra manera de aplicar esta regla, que es en cuanto a los hábitos. Y también puede complementar a la de los dos días, que es el hecho de que si estamos formando un hábito, empecemos al menos por dos minutos. Es decir, si yo quiero hacer ejercicio, puedo empezar por dos minutos de cardio. Si yo quiero estudiar, puedo empezar por dos minutos leyendo algo, leyendo tres, cuatro, cinco líneas, un párrafo. Y así con todo, empecemos micro para luego ir a macro. ¿Me explico? Yo creo que a todos nos pasa que lo más difícil que hacer la cosa como tal es prepararnos para hacer la cosa. Por ejemplo, a mí me da más flojera ponerme mi ropa deportiva para hacer ejercicio que hacer ejercicio como tal. Cuando yo tengo la ropa de ejercicio puesta, mi ropa deportiva, es como, bueno, ya estoy vestida, ya qué, hacerlo nomás. Y mientras estás haciendo, ni pendiente. Da más flojera pensar en, ay, tengo que ir a buscar el cuaderno, tengo que buscar el lápiz para tomar las notas, tengo que buscar esto en internet. Que actualmente ya estar con tu cuaderno, con tu lápiz, con la página abierta o con tu libro abierto y ponerte manos a la obra. Entonces, lo que propone esta idea es justamente eso, que te tomes esos dos minutos para empezar a hacer lo que vayas a hacer. Y al final vas a dedicarle más tiempo, porque una vez ya tienes todo preparado, tienes todo el setup listo para ponerte manos a la obra, te vas a dar cuenta que simplemente te vas a dejar llevar y lo vas a hacer. Al final lo difícil es tomar la iniciativa de prepararte para hacerlo, no tanto hacerlo. Y bueno, la siguiente herramienta yo sé que es bastante conocida, sobre todo en el área tech. Pero igual la quise traer para explicarla un poquito y para hablar de qué tan importante es tenerla presente en nuestro día a día, en el cual tenemos tantas cosas que hacer. ¿Qué es la matriz de Eisenhower? La matriz de Eisenhower ayuda a distinguir entre tareas que son urgentes e importantes para organizar tu flujo de trabajo. Ahora, esta matriz no se tiene que utilizar únicamente para tu trabajo, en realidad lo puedes utilizar para tu día a día, porque como dije en un principio, siempre tenemos listas de cosas por hacer. Siempre hay cosas por hacer. De una forma u otra, no importa si tienes 10 años, no importa si tienes 25 años, no importa si tienes 65 años, siempre vas a tener cosas por hacer. Nunca se terminan las cosas por hacer. Así que bueno, con esta matriz lo más sencillo es que nos podemos organizar y decidir qué de esas cosas vamos a hacer primero. Tenemos entonces estos cuatro cuadritos que se dividen entre dos columnas, urgente y no urgente, y dos filas, importante y no importante. Y dependiendo de dónde vaya la tarea, decidimos qué hacer. Bueno, entonces tenemos que tomar en cuenta, la tarea es urgente e importante, entonces hay que hacerla, hay que hacerla al tiro. La tarea es importante, pero no es tan urgente. Bueno, lo podemos programar, tal vez no la hago al tiro, pero la hago, no sé, en tres horas más. La hago en la tarde, la hago en la noche, la hago mañana a primera hora. Todo va a depender de para cuándo es esa tarea. Ahora la tarea es urgente, pero no es tan importante, entonces la puedo delegar, le puedo pedir a mi hermana que vaya y compre la comida, porque yo estoy ocupada. O no sé, le puedo decir a mi mamá que me haga el favor y le pida a, no sé, a fulanito que me preste esta cosa, porque en el momento yo estoy ocupada. Entonces son cosas que tenemos que aprender a hacer, tenemos que aprender a delegar, no todo lo tenemos que hacer nosotros, sobre todo si estamos ocupados. Finalmente, si la tarea no es urgente, pero tampoco es importante, pues la eliminamos. No es necesario hacerla. Ahora, algo que sí quiero comentar sobre esto, es que a veces igual tenemos tareas que tal vez no son urgentes e importantes, pero igual las queremos hacer. Y eso está súper bien. Lo importante aquí es que primero le des prioridad a las otras tres, los otros tres cuadrantes, cuadrantes, y finalmente hagas esas tareas que no son ni urgentes ni importantes. Entonces, bueno, yo les traje para practicar un poquito esto, un pequeño ejercicio, sobre todo para demostrarles que esta matriz no es algo solo laboral. Les presento a Sarita. Es domingo en la tarde y Sarita tiene varias cosas que necesita hacer antes del lunes. Necesitamos ayudar a Sarita porque obviamente ella está súper confundida, no sabe qué debería hacer primero, qué debería hacer después, o siquiera le va a alcanzar el tiempo para hacerlo todo. Así que bueno, primeramente tiene que hacer su tarea de matemáticas, súper importante. Tiene que sacar a pasear a su perrita mancha, también importante, no podemos dejar a nuestras mascotas de lado, menos cuando son parte de la familia. Tiene que llamar a su amiga Jessica. Y finalmente la cartulina. ¿Por qué siempre se nos olvida la cartulina los domingos? ¿Por qué? Yo creo que todos hemos estado allí, tanto como hijos, como padres, quienes sean padres. Siempre el domingo en la tarde y noche nos acordamos que teníamos que llevar una cartulina el lunes. Así que bueno, ayudemos a Sarita a salir de este problema. La primera tarea de la lista es que ella tiene que hacer su tarea de matemáticas. Entonces, ¿dónde creen que vaya esto? ¿En qué cuadrante? ¿Será urgente e importante? ¿Será importante pero no urgente? ¿Urgente pero no importante? ¿O no urgente? ¿Y no importante? Tiki, 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 tiki? Bueno, claramente hacer la tarea de matemáticas que probablemente Sarita tiene que llevar para el día lunes es algo urgente e importante porque solamente ella puede hacerlo. No lo puede delegar, no lo puede dejar para otro día o para otro momento, sobre todo siendo domingo en la tarde y obviamente no lo puede eliminar. En segundo lugar, tiene que sacar a pasear a su perrita manchas. ¿En qué cuadrante iría esto? ¿Es importante? Sí, la verdad es que es importante sacar a tus mascotas a pasear. Sobre todo, como digo, es parte de la familia, no es cualquier cosa. Tú sales, tus mascotas tienen que salir también. Así que bueno, definitivamente es importante, pero tal vez no es tan urgente como la tarea de matemáticas. ¿Por qué? Manchas puede esperar un poco más antes de que la saquen a pasear. Así que claramente, sacar a pasear a manchas quedaría como algo importante, pero no urgente. En tercer lugar, tenemos llamar a su amiga Jessica. En realidad no sabemos que tenga que hablar Sara con Jessica. Simplemente es algo que ella tiene que hacer y que tal vez desea hacer, pero podría hacerlo después, podría hacerlo mañana, capaz Jessica estudia con ella y puede verla mañana en clase y hablar lo que sea que tenga que llamar. Así que no parece urgente, no parece importante en el momento en comparación a todo lo demás. Así que es algo que se puede eliminar. O que tal vez Sara podría ser más tarde si tiene tiempo libre después de haber salido de sus otras tareas. Finalmente, nos queda la cartulina. La cartulina que siempre está los domingos. Entonces, definitivamente es algo urgente. Necesitamos esa cartulina. Pero no es tan importante como todo lo demás. O no es que no sea importante, sino que es una tarea que Sara por su cuenta no puede hacer porque Sara es una niña. Tal vez no maneja dinero, tal vez el lugar a comprar le queda muy lejos, entonces no la quieren dejar salir porque es peligroso, tantas cosas. Es algo que Sara tiene que delegar. Tiene que pedírselo a su mamá, tiene que pedírselo a su papá, a su hermano o hermana mayor, alguien que pueda hacerlo por ella porque es urgente. Entonces, lo delega. Y con esto, Sarita pudo hacer todo lo que tenía pendiente y nos agradece. Nos agradece porque ella no sabía cómo organizarlo y finalmente sabe en qué orden tiene que hacer estas tareas. Así que bueno, existen muchísimas otras herramientas de las cuales pude haber hablado. Yo honestamente escogí estas cuatro porque son las que más aplico en mi día a día, lo hago de manera inconsciente, pero para personas que están iniciando con todo esto tienen que hacerlo de forma consciente. Tienen que de repente estar haciendo una lista y decir, oye, yo aquí podría aplicar la matriz de Eisenhower para ver qué hago primero. O de repente digan, pucha, hoy quiero estudiar, pero qué flojera. Y digan, bueno, voy a dedicarlo aunque sea dos minutos un ratito. O de repente empezaron a hacer ejercicio, o empezaron a salir a caminar, empezaron a salir en bicicleta y llevan dos días haciéndolo y el tercero no quieren hacer porque está haciendo mucho calor. O de repente terminaron tarde. Y dicen, bueno, yo puedo descansar hoy, pero retomo mañana. Y eso, chiquillos, es tener la voluntad, tener la fuerza para decir, yo voy a hacer esto, yo lo voy a aplicar y lo voy a hacer parte de mi vida. Y va a haber un punto en el cual ya lo van a automatizar. Así como no pensamos cuando nos cepillamos los dientes, así como no pensamos cuando nos amarramos los zapatos, tantas cosas que hacemos de forma automática sin estarlas pensando a cada rato, bueno, es lo mismo. Al principio, obviamente tienes que hacerlo consciente, tienes que saber lo que estás haciendo, tienes que saber lo que estás aplicando, pero va a llegar un punto que se te va a hacer tan normal que no lo vas a necesitar. Así que les dejo con esto. Tu tiempo es limitado, de modo que no lo malgastes viviendo la vida de alguien distinto. No dejes que los ruidos de las opiniones de los demás acallen tu propia voz interior. Ten el coraje para hacer lo que dice tu corazón y tu intuición ellos ya saben de algún modo en qué quieres convertirte realmente. Esta pequeña cita la saqué de un libro que me gusta mucho que se llama El Club de las 5 de la Mañana de Robin Sharma, pero fue dicho por Steve Jobs. Y bueno, muchas gracias a todos por su tiempo.